Los Mochis, Sinaloa, son profetas en su tierra. El equipo de pesca deportiva de Coca-Cola, se consagró como los campeones de la edición 27 del tradicional torneo de pesca deportiva Big Fish el debate 2018 del puerto de Topolobampo dentro de la categoría de pez Marlin. En evento desarrollado en el Club de Yates el Náutico. El equipo de los Mochis, está integrado por Jorge Angulo Cota, Fabrizio Beltrán, Juan Beltrán Velasco y Humberto Angulo, logrando llevarse los máximos honores del torneo al ganar el primero sitio dentro de la categoría de Marlin. Marlin Humberto Angulo fue el pescador encargado de presentar en la bascula un Marlin rayado, que dio un peso 136.750 libras que le arrebató el primer lugar al cardonal y llevarse el premio de 120.000 pesos de la categoría y los 70.000 pesos de la PIEZA DEL DIA PIEZA DEL DIA El equipo de El Cardonal que está conformado por Javier Cota Ruiz, Oscar Verdugo Trasviña, Manuel Castillo Lucero, Rosario Cota Rochin y el capitán Octavio Avilés de los Barriles y El Cardonal en Baja California Sur. Ellos presentaron un Marlin rayado que dio un peso de 125.850 libras el día sábado, que les otorgó el premio de 45.000 pesos. El cardonal se quedó con el segundo lugar del Marlin. En la tercera posición finalizaron los chamucos de tortas Doña Lupita de los Mochis integrado por Carlos Félix, Alfredo Álvarez, Javier Alonso Álvarez y Alfredo Gasteum. Con un Marlin rayado de 110.200 libras presentado el día sábado por Alfredo Álvarez, los chamucos se subieron al podio de ganadores. En esta nota, Coca-Cola Big Fish 2018 El Debate